Desperté Con las tripas diciéndome que te quiero Yo en una sesión imaginaria Explicándoselo a diferentes partes de tu cuerpo Ay, meu Deus, ay, Deus noso Ay, meu Deus, ay, Deus noso Tengo el corazón en flor viva Y yo en una sesión imaginaria Explicándoselo a diferentes partes de tu cuerpo Y así como Dormí contigo en la curva Entre mi pecho y las rodillas Despierto y sigue tibio de haberte guardado en ese hueco Media luna Tengo el corazón en flor viva Y sálvese quien pueda Ay, meu Deus, ay, Deus noso Ay, meu Deus, ay, Deus noso Ay, meu Deus, ay, Deus noso Sálvese quien pueda Ay, meu Deus, ay, Deus noso 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 Yo en una sesión imaginaria Fuerte, 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 fuerte Yo en una sesión imaginaria Explicándoselo a diferentes partes de tu cuerpo Fuerte, 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 fuerte Tengo el corazón en flor viva Tengo el corazón en flor viva Y sálvese quien pueda Ay, meu Deus, ay, Deus Ay, meu Deus, ay, Deus noso Tengo el corazón en flor viva Ay, meu Deus, ay, Deus noso Y yo en una sesión imaginaria Explicándoselo a diferentes partes de tu cuerpo Y sálvese quien pueda Ay, meu Deus, ay, Deus noso 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 Yo en una sesión구나 Oh, ay, meu Deus, ay, Deus, ay, Deus Ay, meu Deus, ay, Deus, ay, Deus te dejo Amri Gana Y arde tus sienes las corrientes de pade Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Descansa y su esforo Virugatos de oro protetivos del pecho Y tus sienes en ese pade Va y ven en el líquido del ámbar Ya vas a ver el amor Van a danzar en tus manos De los peces de la uva Vasos de la vida Voy a inventar en tu boca las especias Voy a inventar en tus bocas las especias Sobre tu cuerpo Voy a criar de tus sienes las corrientes Descansa y su esforo Descansa y su esforo Voy a inventar en tus manos Virugatos de oro protetivos del pecho Y tus sienes en ese pade 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 ¡Gracias! 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 Odio las ideas de que un día te sintieses obligado a quererme Amor 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 Amo te, amo te, amo te, odio la idea, odio la idea. Amo te, amo te, amo te. Amo te, amo te. Amo te, amo te. Amo te, amo te. Cállate, cállate, cállate ya. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate ya. Yo hubiera dicho mucho menos viendo que reaccionarías con tantísima incomodidad con tantísima incomodidad que por tu expresa voluntad me pareció tan magnífica compartir tu monosilámica expresión de cuatro letras. Puso mi piel contra una malla calculada, puso mi piel contra una malla calculada. Cállate, 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 cállate. Cállate, 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 cállate. Cállate, 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 cállate. ¡Suscríbete al canal! 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 La fiebre de tu nombre ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa Te recuerdo tu promesa Que un día yo había de verte gritando, gritando Ya volvió el solsticio de verano Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa Te recuerdo tu promesa Que un día yo habría de verte Ya volvió el solsticio de verano Yo soñé con tu cara tan linda y tan triste ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Ya pasó un equinoccio y un verano Sueñé tu cara linda y tan triste Que se alejaba de mí Que se alejaba de mí Así, como una isla Como una piedra Como una piedra Arrastrándose el vento A lo largo de mi pie Como un arco sobre él Te recuerdo tu promesa ¿Cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa ¿Cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa Te recuerdo tu promesa La noche con la misma cualidad de fieltro El aire en suspenso y medieval Con brillas afiladas Las estrellas igual De monstruosas y comprensivas Como en el campo donde yo crecí Siento el referente mi padre Cuando manejó su ocho sin faros Porque la luna estaba plena Azotaba ella y el silencio entre los árboles Y el perfume metálico y dulce 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 Sentó el referente mi padre Cuando manejó su ancho sin paros Porque la luna estaba plebra Azotaba ella y el silencio entre los árboles Y el perfume metálico y dulce Inundaba el aire Como un nuevo aire ¡Suscríbete al canal! No será regresar. Vi tocar los colores febriles que habitaron mis sienes. No los sueños infantiles de la rabia más hermosa. No el cardumen de esperanza ni los pájaros ansiosos. No será regresar. No será regresar. No será regresar. Lo interminable cae sobre la frente de un ave. A los pájaros ansiosos ya les ha llegado el tiempo. No será regresar. 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 ajena como no va a importar el arte viste una misma cosa con mil caras predicando que se puede escoger la forma en que existimos en el mundo mi vida no fue lo que hice fue como lo sentí mi vida no fue lo que tuve y entre tantas perspectivas la persona se hizo libre aprendió a ensamblar la propia fue en sí misma empoderada y al paso de las circunstancias vivió como decidió usando los ojos artistas no era libre en su cabeza traía infectada la falta de perspectiva y como para sentir que esto sí lo decía la voz su tapón en una siena cena en una siena en una siena en una siena no es el señor en una siena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida fue una sola línea Adelante y en reversa Y vendió, torturó y mató gente Hasta que se le murió lo humano Y el zumbido seguía creciendo La pobreza se hacía dinero El poder, mi poder Y el otro aplastado Y en su única perspectiva No quedó nada sagrado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.